¿Sabes? Un poquito más. Si, si, si. Mmm... Así que hoy a lo mejor me despido antes de lo normal. Hey, ya se me. En verdad el haber tardado tantísimo le ha dado mucho lore. Bueno. Es maravilloso porque claro, he puesto a Henry fumando con ansiedad. Si, te estaba viendo. Yo te estaba viendo en directo. O sea, justamente para... Porque como tengo tos... Es como... Gente, tengo tos porque se ha fumado una cajetilla entera, ¿vale? Me entiendo. Es porque a todos me he acondicionado. ¿Cómo, cómo? Así porque... Me he acondicionado. No, ¿sabes por qué? La niña hoy estaba mala. ¿Ah? La... Eh... Claro. La hija de mi hermano estaba... Estaba tosiendo cuando he ido a comer. Te lo ha pegado. El virus. Los virus es. Y me ha pegado algo. ¿Eh? Que dice mi... Dice mi familia que no, que no. Que no te la ha pegado la niña. Y yo en plan... Pues coño, tenemos exactamente lo mismo. Y yo estaba bien y ya no estoy bien. Quiero decir... Y tengo la cabeza que... Que también me he metido un poco al rol para desahogarme. Porque me apetecía mucho meterme. ¿Has tomado el speedy frame? Eh... No, me he metido un paracetamor. Ah, entonces está así hasta que tomas feta, ¿no? Me lo tomé a la hora de comer. Me tengo que tomar uno dentro de poco. No, joven, eso que ya se te pasa ahora. Voy medio droguito. No te vas a engañar. No se drogen. 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 Coca-Cola, vale. Coca-Cola no es normal. Eso te voy a decir yo. No se drogen. Come ese algo que sirve para desinfectar. Uy. Hola. Bueno, pues me he silencio yo. Si, que es lo que. Buen rol. Buen rol. Buen rol. GrrrrrRrr. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Marshall? Harry, ¿está ahí? ¡Marshall! Me acompaña al baño. Vamos a asear un poco a mi hija. Y si tiene usted una muda limpia para ella, me gustaría que se quitara esas ropas sucias y rotas. No te escucho, no os escucho. Bien. No te escucho. No te escucho. Buenas, buenas. Ahora. Vale. ¿Me ha oído, señorita, marchar? Eh, no, no, no lo he oído, no lo he oído. Estaba justo... Bueno. Quiero que me ayude a... a amasear a mi hija a lavarla un poco. Y si tiene una muda limpia para ella, porque quiero que se saque esas ropas... rotas, sucias... Eh... Se lo agradecería. Sí, sí. Sin problema, sin problema. Ven, hija. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, dame un segundo. Voy a mirar si tengo un mudaje en el marido. Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, tengo ropa mía en el armario, ¿vale? Sí, sí, pero sí. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, cariño. Todo estará bien, no te preocupes. Marshall, no es necesario que se lo diga, pero no quiero que mi hija vaya sola a ningún lado durante estos días, hasta que sepamos quién le ha hecho esto. Yo no sé, pero me temo mucho que... que su padre y su pareja se van a tomar la lipofumana control de luz porque están muy nerviosos también. Está correcto. No, no lo quiero ni saber. Lo que sí sé es que si ellos no lo encuentran y no lo encuentra usted, no voy a descansar hasta vengarme, porque no quiero que esa persona viva un solo día libre después de haberle hecho lo que le ha hecho a mi hija. ¡Ven! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Y cómo, hija? Tranquila. ¿Qué tardas de decirnos? Le he dicho que si no puede hablar estoy utilizando una libreta para comunicarse con nosotros hasta que recupiera un poco la voz. No, hija, no. Tú no mereces esto, ni tú, ni nadie. No, cariño, vamos a ayudarte a levantar, ¿de acuerdo? Es que quiero que te vean también tu padre y Henry y Jane y todos los que están aquí preocupados por ti. Quiero que vean, lleven un rato curándote. ¿Te parece bien? Ahora nos acercamos al armario de la señorita Caterina y te pones algo de ropa que te vaya a vender ya de acaso. ¿Qué? 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 No. 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 No te van a ver, no te van a ver, están abajo, están abajo. Tranquila. ¡Gracias! ¿Me escuchas? Yo si. Bueno, obviamente está hablando. Eh, Sphinx estará...shockeado. Vale. 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 Vamos, el bajo. Aquí, Henry. Sí, sí. Bia no puede hablar debido a las heridas en el cuello. Está bastante asustada todavía. Presenta moratones muy fuertes, sobre todo en la espalda. Marcas de cuerdas en las muñecas, en el cuello. No sé lo que ha ocurrido, pero no ha sido agradable. Lo he pasado bastante mal. Está un poco traumatizado. No sé lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? No, es que hay un puma afuera, hay un puma afuera. Por supuesto, no puede quedarse sola ni en un segundo hasta que se esclarezca esto. No se preocupe, hasta que no tengamos al... ya sabe. No, voy a ir escoltando la...